El espacio que usted tiene a través del celular, el WhatsApp, 5691-7782. Pablo, nos envían informes de diferentes lugares del país, nos reportan daños, pero mira, yo quiero preguntarte, si tuvieras un hijo, ¿estarías dispuesto a llegar a fondo para ver en dónde recibe él su educación? Por supuesto que sí, sobre todo después de las problemáticas que se presentan en el sistema de educación en nuestro país. Acá lo que se reporta, Ingrid, es cómo se encuentra el ingreso a esta escuela ubicada en San José de Jocotales. Ve nada más la cantidad, es un basurero clandestino, prácticamente los vecinos del sector preocupados nos mandan algunas fotografías, imágenes de cómo se encuentran y de cómo los padres de familia tienen que prácticamente pasar ahí entre la basura, librarse de la basura para poder ingresar a este establecimiento. Es llamado nuevamente a las autoridades para poner atención, imagina el poco de enfermedades que esto representa, sobre todo para los pequeños niños, ¿no? Así es, recordemos que ellos pasan allí dentro del establecimiento desde las 7 de la mañana a veces hasta las 12 del mediodía y bueno, pues esta es la escuela San José ubicada en Jocotales, zona 6. Lamentable definitivamente que este basurero haya quedado frente a las instalaciones, como bien tú lo decías, los padres de familia prácticamente pasan sobre la basura. Así es que esperamos que las autoridades puedan hacer algo y movilizar esto de inmediato porque de verdad esto les afecta a los niños. ¿Te imaginas la edentina en horas de calor, Pablo? Bueno, además agradecemos a los vecinos de Jocotales que comparten estas imágenes con nosotros para que quede de manifiesto cómo es que se encuentra la entrada, el ingreso a esta escuela San José ubicada en Jocotales. De verdad, deplorable 5691-7782. Nuestro WhatsApp. Usted también puede compartir con nosotros alguna denuncia, algo que le incomode en su localidad, qué es lo que sucede. Ahí teníamos, como decía Ingrid, antes nos enviaban fotografías también de esa problemática en la primera de julio, donde teníamos a Vivi, recién ahora desde Jocotales. Varias imágenes que nos muestran lo mismo. Libras, toneladas de basura para poder ingresar a una escuela y además en sectores aledaños también se encuentra este basurero. Ahora, este basurero también, Pablo, es un basurero clandestino, pero en Sololá. Estas imágenes que nos envían a través de nuestro 5691-7782, reporte de... Recuerden enviarnos, por favor, bien la ubicación para que nosotros podamos trasladarlo. Si te das cuenta, Pablo, la gente, pues al parecer, ahora está molesta por la basura. No hay un lugar específico para depositarla y esto pone en riesgo también los tragantes. Cuando las basuras se van a los tragantes, se saturan de basura y después hay inundaciones. Sí, no hay tratamiento adecuado para la misma. Acá, como lo dices, esta fotografía la comparten desde el departamento de Sololá. Lamentable, Ingrid, porque es uno de los departamentos más lindos del país, considerado el departamento de la vista. Y no puede ser que tengamos una vista en primera fila a un basurero clandestino. Mucha atención a los vecinos de Sololá a cuidar ese lugar. Prácticamente todos, de verdad, en Guatemala debemos cuidar nuestro país. Lamentable ver cómo a veces en algunos vehículos, acá en Ciudad Capital, van tirando la basura desde la ventanilla. Ingrid, eso es algo que, de verdad, rechazamos aquí en Televisión. Así es, Pablo. Bueno, pues entonces, en resumen, usted tiene dos imágenes en su pantalla. Si se da cuenta, pues la primera imagen es desde la Escuela San José, ubicada en Jocotales, zona 6, un basurero clandestino, ubicado frente a la escuela donde muchos niños día a día estudian y ahora pues tienen que pasar sobre la basura. Y el otro, Pablo, en Sololá, que también es un basurero clandestino.